Bienvenidos a Plaza Design, ubicado sobre la vía Boquete con una estratégica ubicación cerca de importantes cadenas de supermercados, colegios y farmacias. En Plaza Design vas a descubrir tres opciones que tenemos para ti. Tenemos locales comerciales con acceso a la calle y también con acceso a la parte interna. Otro de los locales interesantes es que tenemos acceso desde la parte interna, pero viene con mezanines. Por si necesitas colocar de repente una oficina, necesitas poner un pequeño depósito o de repente una atención al cliente, tenemos esa solución. Y la otra opción que tenemos para ti son las oficinas, así que acompáñennos a verlos. La primera opción que tenemos disponible para ustedes en Plaza Design es este local que cuenta con 257 metros cuadrados de construcción. Es importante resaltar que tiene un mezanine, como pueden ver aquí atrás se ubican las escaleras y también tiene un fácil acceso a la zona de carga y descarga. Esta zona de carga y descarga se encuentra en la parte de atrás y el acceso es por un pasillo. Como pueden ver, aquí atrás está una puerta enrollable de seguridad que es la que brinda el acceso a la zona de carga y descarga. Si estás buscando oficinas, en Plaza Design también tenemos soluciones para ti. Tenemos desde 38 metros cuadrados hasta 68 metros cuadrados. Obviamente al estar en una segunda planta tenemos precios especiales para ti, así que no dudes en contactarnos para nosotros poder ayudarte. Tenemos un local de 230 metros cuadrados con acceso directo a la calle y tenemos el otro acceso directo al centro de la plaza. Viene en obra gris para que le des tu propio toque o si necesitas que venga acabado, también te lo podemos preparar. Si deseas conocer más acerca de Plaza Design o deseas agendar una cita para conocer los locales y oficinas disponibles, no dudes en contactarnos. Si estás viendo este video en YouTube, por favor suscribirte, darle clic a la campanita para que estés enterado de todos los videos que vamos a subir. Y si lo estás viendo en tu red social de Instagram, Facebook, Twitter, darnos seguir o guardarlo para que lo puedas ver con más calma después. Y recuerda que en Prestige Panamá Reality la prioridad eres tú.